Si empezamos con el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, sentiremos su completa indignación. ¿Cómo es que el Congreso, en pleno debate, haya podido suspender, ver justamente este proyecto de ley de terrorismo urbano? A ver, alcalde y además. ¿Usted cree que esto funcione para combatir la delincuencia? Muy buenos días. No es ningún engaño en mis hachos y no creo, considero que sí va a poder justamente contribuir en generar seguridad en el país, especialmente en los distritos que están afectados, Lima Norte que está afectado por esta ola de delincuencia. El día de ayer, el Congreso una vez más le ha dado la espalda a la población, estoy indignado, frustrado, molesto, por esa actitud un poco empática, un poco solidaria, un poco sentido social en una situación crítica que vive el país en este momento y que necesitamos generar un régimen especial que permita no solamente estabilizar las normas, sino que permita establecer un régimen especial donde puedan participar más divisiones especializadas contra el terrorismo de la Policía Nacional del Perú, que pueda permitir tener un marco legal de protección a los policías, a los militares, para que puedan intervenir con tranquilidad y poder justamente desarrollar al máximo su función en favor del ciudadano de a pie en tienda. El ciudadano de a pie está siendo extorsionado, está siendo secuestrado, está siendo asesinado y el Estado y la sociedad está empecinada en una confrontación estéril y ese es el gran problema de los últimos 20 años en nuestro país. Se sobrepone especialmente el odio, la división, esa conducta ideológica de un sector de la población que nos lleva a esta ideología política de derecha, izquierda, desplazada y no busca la unidad, nos lleva a una confrontación y no ven que el ciudadano de a pie, el ciudadano de los cerros está siendo en este momento extorsionado el bote a bote en la bodeguita, en las empresas de transporte, en cada rincón del país y como Estado no hacemos absolutamente, vamos a ser testigos, cómplices de esta ola delincuencial y seguro, si no tomamos cartas en el asunto, vamos a ver situaciones similares como lo ha vivido El Salvador. Un par de preguntas, alcalde, alcalde, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en la final. Buenos días. Y entendemos la sensibilidad, la situación de emergencia que estamos viviendo, pero denominar terrorismo urbano a los delitos que ya están tipificados, ya están penalizados, y es que no hay una política multidisciplinaria detrás, no va a solucionar el asunto, por más que llamemos como llamemos a los delitos. O sea, me parece que usted está cayendo en este efectismo que no soluciona nada, y es que no hay un trabajo conjunto del Poder Judicial, la Policía y la Fiscalía, pero de verdad dirigida por alguien que no está dirigiendo nada bien las cotas, como es el ministro del Interior. Pero con este efectismo del terrorismo urbano no vamos a conseguir nada, lo dicen todos los expertos, alcalde. Digamos, esta norma es parte de una estrategia, de un planteamiento integral de seguridad ciudadana. No estoy diciendo que con eso vas a resolver el problema de la inseguridad, decirlo estaríamos mal. Esto tiene que ir acompañado con un fortalecimiento de la Policía Nacional, con más recursos operativos, logísticos, presupuestales, tiene que ir con reforma del Código Penal, y ahí esta ley es importante, porque genera un régimen especial, va a permitir pasar de tres días de investigación a dos semanas, por lo menos, para tener el tiempo suficiente. Porque ¿cuál es el problema? He escuchado al especialista decir que no hay una corresponsabilidad de todos, pero a nivel de Fiscalía, a nivel de Ministerio Público, hay un gran problema. Pero no digo porque no quieran hacer las cosas, sino porque no le damos las herramientas. Son tres días que son insuficientes para hacer una investigación en delitos de clarencia, por lo menos en dos semanas, para que el fiscal pueda completar una carpeta fiscal contundente y solicitar la detención criminal, y hacer que ese delincuente termine tras las rejas en la cárcel, y no como ahora, que el 98 de ellos, en 72 horas, termina nuevamente la calle sembrando más terror y sembrando más sobra. Por eso yo hablo de un régimen especial, yo no hablo de una norma de severizar, sino de un conjunto de aspectos que permita, no solamente tener soluciones efectivas, sino... Claro, alcalde, pero... Sí, dígame. Usted presiona al Congreso, ya sabe cómo es el Congreso, para que apruebe esta ley, y en una conversación importante, multidisciplinaria, se va a perder la oportunidad de legislar mejor. Y por otro lado, quería preguntarle, si usted ha conversado con sus vecinos, porque lo que estamos viendo es que Lima Norte, y San Juan de Luriancho, y un poco de El Salvador, o sea, toda la ciudad, pero sobre todo Lima Norte, es la más afectada por las extorsiones y el sicariato en este momento. Entonces ha conversado con el alcalde de San Martín de Torres, ha conversado con el alcalde de Independencia, con el alcalde de Comas, ¿por qué no armar un frente común, y exigir juntos a las autoridades, llámese ministro del Interior, una reacción más pensada, más integral, y no este efectivo que estamos viendo en el Parlamento? Por eso, lo que ya acabo de decir hace un rato, esto es parte, debería ser parte de una, de un plan integral de seguridad ciudadana. Pero decir que no sirve, decir que no vale, decir que no ayuda, pues también es mirar el vaso medio vacío, y no medio lleno, que es como deberíamos verlo todos. Y eso tiene que ir también, como ya dije, con un fortalecimiento de la Policía Nacional. Si no hay agua en el barco, si no hay agua en el barco. Si no hay agua en el barco, si no hay agua en el barco. O modificaciones del régimen carcelario. Es más, en este momento las cárceles son grandes centros de formación criminal, y no lo que debería ser, como dice la Constitución, de resocialización, de reeducación, porque muchas de las situaciones...